Para el tiro Va a tocar, parece, Pareci para Rijkaard Ahí está El balón, topo en defensa, Tazote y gol Gol de Bombasen El rebote le llegó a Tazote Y finalmente marcó el Miran Marcó Bombasen en el minuto 15 Finalizando ya este primer tiempo de la prórroga La suerte estuvo ahí de parte del Miran Porque el rebote le llegó a Tazote El rebote le llegó a Tazote Ahí lo vemos Se logró centrar y Bombasen Ahí vemos el rebote y disparo Ahí El rebote, Tazote Entró muy bien y va fácil A los 15 minutos Está marcado para el Miran De Emmer con ventaja para Tazote Limone Limone se te dobla a Colombo Si no hace Mone Limone se ha ido el solo y gol Segundo del Miran Desde el medio campo Lo hizo todo él Claro que está frenzo rapidito de movimientos y Lo hizo todo finalmente Ahora lo aguanto bien Limone al portero además Simone al norte Desde el segundo Gol Ahí lo vemos Como ya ni le entra Aguantó bien la salida de Muy bien Muy bien ahora De Freudo Se ven ahí como Ruties Se queda parado Una vez más La jugada individual de Simone El 2 a 0 Para el Milán Ahora ya Sigue